Todos los meses hay universidades a nivel nacional, como es el caso de Torcuato de Itela, que miden la expectativa de inflación. Es decir, ¿cuánto cree que va a ser la inflación en los próximos 12 meses? Una cosa es la inflación que se mide, que se da realmente, y otra es la expectativa, que es lo que uno cree que va a pasar. Para la mayoría de los gobiernos, en cualquier país del mundo, es muy difícil controlar la tasa de inflación. Lo que es muy difícil controlar es la expectativa, es decir, lo que uno tiene en la cabeza, lo que uno cree, lo que uno estima que va a pasar. Y en la jornada de hoy, la Universidad Torcuato de Itela, a nivel nacional, publicó un informe donde dice que la expectativa de inflación para los argentinos subió al 33%. Es decir, que los argentinos estimamos que para los próximos 12 meses la inflación llegaría al 33%, con lo cual es un problema, porque si para el gobierno es difícil bajar la inflación, mucho más difícil es bajar la expectativa, lo que la gente tiene en la cabeza y lo que cree. Y, evidentemente, termina actuando en consecuencia.